Es una de las primeras orquestas o agrupaciones musicales que deleitó por los años 60, 70 y creo que hasta por inicios de los 80, con los cuatro hermanos y les acompañaban unos dos amigos o compañeros de la banda municipal. Nosotros bailábamos, ellos tocaban la cumbia, tocaban el cha-cha-cha, el mambo, tocaban y se inventaban también sus versos. Ellos ponían la regla, eran contratados por todos, en todas las festividades estaban ellos. Nosotros los primeros empezamos con el nombre de los huatecos, pero como era componíamos solo el trío, los tres hermanos empezamos. Entonces desde ahí seguíamos ya progresando, el Bolívar, el Jaime ya tocaba su instrumento, ahí empezamos ya a formar el conjunto. Yo tocaba la guitarra eléctrica, Eduardo era vocalista, el Bolívar tocaba la batería, mi hermano el Alfonso la guitarra, el Jaime tocaba el saxo, él es el principal director de la orquestra. Eduardo cantaba y entre sus versos y entre sus formas de actuar tenía pues la situación de meter este estribillo que siempre lo repetía en todas las fiestas, decía. La piña madura, súbete a cogerlo y si no lo puedes coger, tumba la casa, tumba la casa, decía él, pues no, con qué alegría, con qué fundamento que yo desde luego no le voy a poder repetir porque lo hacía de la mejor forma. Este grupo, cuando hay una baila, una baila de las primeras, para mí es de Guaranda, ellos vienen ahí, pero dice, usted, usted dice, canta igualito a Gardeles, usted debe llamarse a los Gardeles. Digo, nosotros somos los huastecos, no, dice, ¿qué huastecos? No, dice, ¿qué huastecos? No, sin más de ellos, usted igualito al solzal. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, bien veraz, hay un infatío. Entonces el conjunto ya empezábamos a trabajar, todo y acogimos como profesión eso ya. Nos contrataban a los barrios para las serenatas, nos contrataban en los barrios, íbamos a trabajar allá. Lo mismo en las fiestas de Ambato, íbamos allá, las de Riobamba, íbamos a trabajar por ahí. Por los años 70, en el horario triunfal de la 1 y 45, de Radio Cristal, Eduardo fue protagonista en la entrevista que le hizo a don Carlos Armando Romero Rodas. Y ahí daba a conocer la historia musical de los Gardeles, que decía, con mucha elocuencia y con su alta voz de Eduardo, de que era una de las primeras orquestas de la ciudad y la provincia. Nosotros asistíamos cada año a las serenatas chisteñas aquí. Entonces, viendo que nosotros asistimos todos los años, nos sacaban en periódicos y sale que resulta que en las últimas noticias, resulta que había una caricatura, pero nosotros ni me dimos cuenta. Nosotros como sabíamos dar serenos, nos contrataban para dar serenos, venían aquí. Entonces, hubo un tiempo que los interesados de las hijas de don Vaquero, eran que empezaban a salar con nosotros. Entiendo que nosotros andamos enamorados, entonces vinieron a echar bala en la casa. Tenemos de toda la ciudad bastantes recuerdos de todos. En la haber servido más que todos nosotros ahí, en nuestra profesión, servíamos bastante, por eso teníamos muchos recuerdos y les apreciamos a todos, a todos Guaranda. Guaranda, yo te saludo con toda la doctora de reverencia, Guaranda, mi niña tierra. Leyendo las palmas de mi mano, le dije que entonces escucharía.